... Sí, es un equipo que está haciendo las cosas muy bien... ...que está en la parte de arriba de la clasificación... ...pero bueno, estamos llegando, vamos a llegar bien al partido... ...estamos trabajando muy bien, se ve la intensidad que tiene... ...el equipo en cada entrenamiento y vamos a hacer un buen papel seguro. Vamos a volver a ver la buena cara del Elche... ...el Martín Tupaldeo, sí que es verdad que nos trae una mejor cara... ...que se ve en un equipo más cómodo, pero sin embargo fuera... ...pues no termina hasta el agosto. Sí, sí que es verdad que prácticamente todos los partidos aquí en casa... ...hemos hecho buenos partidos, hemos sido casi siempre, creo... ...superiores al rival y tenemos esa asignatura pendiente... ...de fuera hacer las cosas tan bien como lo estamos haciendo aquí. Entonces yo creo que en la línea de cómo estamos haciendo las cosas... ...es como tenemos que hacerle al domingo. En tu récord mundial, el Atlético es uno de los equipos con los que ascendiste... ...supongo que tendrás unos recuerdos de aquí, ¿qué recuerdos tiene? Sí, por supuesto que después de casi dos años que estuve allí... ...pues eso, quedan amigos dentro del club, en la ciudad también... ...sí que es verdad que del año que conseguimos el ascenso quedan dos jugadores... ...si no me equivoco, pero de la media temporada pasada sí que queda gente... ...entonces sí que va a ser un partido especial por eso, por la gente que dejas allí. Por supuesto, los tres puntos se van a quedar aquí en el Che. Quizás esa puede ser un poco la diferencia, ¿no?, del Che en casa a afuera... ...que aquí os lo creéis, saléis diciendo, bueno, vamos a ganar seguro... ...y quizás fuera como que, bueno, a vosotros y a todos, ¿no?, pero os está costando más. Sí, es que los números están ahí, si tuviéramos ya el porqué de porqué nos pasa eso... ...lo hubiéramos solucionado ya y tenemos que dar con la tecla de, igual que jugar aquí en casa... ...con la confianza que jugamos aquí en casa, hacerlo fuera, porque, como he dicho antes... ...en casa estamos siendo prácticamente superiores a todos los rivales... ...y entonces llevando eso a jugar como visitante es lo que nos haría sumar. Sí, José, ¿cómo esperas al Auba Tarramis? ¿Vas a ser un equipo valiente que venga a jugar de tuba a tuba a leche? Sí, es un equipo que tiene mucha calidad arriba, lógicamente van a ir a presionar arriba... ...porque es lo que, su fuerte es la gente de arriba, entonces esperamos un equipo que venga a ganar el partido... ...lógicamente en la situación que están ellos arriba, pues ellos vendrán con confianza... ...intentar apretar arriba y ganarnos. Pero, como he dicho antes, el equipo está bien... ...el equipo va a contrarrestar eso y haciendo las cosas como las estamos haciendo aquí en casa... ...seguro lo vamos a sacar. Sí, para nosotros es mejor que venga así. Sí, claro, al final es más fácil para... ...bueno, creo que para la forma de jugar de nosotros es mejor que el equipo rival exponga... ...y que no se quede atrás esperando. El otro día, tanto Javi Flores como tú quedasteis en el banquillo, el míster apostó por el músculo. La apuesta no salió bien, bueno, casi, casi sale bien al final, ¿no? Pero, por lo que gracias a Javi Flores, ¿te da la sensación de que esa fórmula la va a seguir utilizando... ...o va a seguir siendo el míster fiel al estilo que utiliza siempre? Que es decir, bueno, pues nosotros jugamos así, vamos a jugar siempre... ...y que lo del otro día fue simplemente una excepción por el campo, por el rival. Bueno, yo creo que eso lo tendrías que preguntar al míster, pero el míster y el cuerpo técnico analizan al rival... ...y si cree que eso es lo mejor para el equipo y para llevarnos el partido, pues... ...lo seguirá haciendo así, no lo sé, eso es cosa de... ¿Te esperabas la suplencia? Bueno, el partido anterior en casa me encontré bien con las palmas y... ...uno siempre quiere jugar, pero al final acatar lo que el míster quiera... ...y como he dicho siempre, si estoy para dos minutos, para dos minutos... ...y si estoy para no jugar, no juego, es lo que el míster decida. Sí, más cosas, cuando en Barcelona al Corcor se ha cumplido un déficit de temporada... ...con el equipo fuera del descenso, ¿qué nota le pondrías? Bueno, yo creo que estamos fuera del descenso, que es lo que... ...el principal objetivo del equipo, entonces estaríamos aprobados. ¿De nivel personal? Pues a nivel personal no te podría decir bien, porque he estado... ...del primer tecio he estado más de la mitad fuera por la lesión... ...entonces no sé, sí que es verdad que prácticamente todos los partidos... ...que he disputado me he encontrado cómodo, entonces yo me veo bien. ¿Esta semana, por ejemplo, estás físicamente bien? Sí, me encuentro perfecto para jugar. Del ambiente, por ejemplo, el domingo hemos contado a nuestra compañera... ...alba Sevilla y a la Albacete, cadena 7, mínimo 1.500, al final habrá gente... ...pues cerca de los 1.000, pueden venir el domingo, más los 11.000 vuestros... ...pues puede registrar esta mejor entrada de la temporada, eso también es un estímulo. Sí, a mí ya me ha llamado bastante gente de allí, de Albacete, que iban a venir... ...pues parece que ser que se está enganchando la gente allí, que allí la verdad que es complicado... ...enganchar a la gente a que se haga asocia y asistir, pero bueno, eso es bueno para el espectador... ...bueno para el fútbol y que vengan aquí, como te dices, 14.000, 15.000 personas el domingo... ...será bueno para todos, incluso para nosotros que vivir partidos así son, a mi entenderme, mejor. ¿Qué importancia le dais al partido? ¿Estáis a los puntos del defenso? ¿Hay todo el mundo aprieta? Bueno, como todos los partidos, nosotros todos los partidos nos encaramos con las ganas de seguir sumando... ...de seguir luchando, de ser mejores cada partido, porque como ha dicho el míster muchas ocasiones... ...casi todos tenemos muy poca experiencia en la categoría y como te digo, intentando ser mejores cada partido. ¿Y la clave para ganarle a este embacete? ¿Cómo vais a salir vosotros? ¿Vais a ser un equipo reconocible como en los partidos anteriores? Sí, yo creo que si habéis visto el entrenamiento, el míster ha hecho, hemos hecho mucho balón... ...el míster va a incidir en que seamos dueños de la pelota, de que tengamos la posesión... ...y de que creamos muchas ocasiones de gol. ¿Os preocupa el que van pasando las jornadas y veros que no conseguís despegaros de esa zona de baja? Sí, bueno, siempre es más cómodo estar más fuera por puntos del descenso... ...pero creo que todo el mundo sabía que esto iba a ser así, que íbamos a luchar hasta prácticamente toda la temporada... ...hasta el final de liga por la salvación. Vamos a intentar hacer los 50 puntos lo más rápido posible... ...y después si podemos aspirar a más, pues ya veremos, pero la línea del equipo lo tiene clarísimo y es esa.